Bueno chicos, ¿qué pasa? Hoy estamos en Usera, en el barrio chino de Madrid, el Chinatown madrileño, llamadlo como queráis. Primero, como ya sabéis, leo todos vuestros comentarios, he hecho una encuesta en Instagram donde habéis votado por hacer un plato chino, un plato asiático en este vídeo. Así que hoy vamos a hacer la auténtica comida china, que ha evolucionado un poco y se ha ido a Japón, pero bueno, las empanadillas que tienen origen chino, pero es un plato japonés, llamadas gyozas. Bueno, las empanadillas es un plato muy común, lo hay en todos los lugares, en Italia están los raviolis, en Rusia están los pelmeni, en Corea del Sur están los mandú, si no me equivoco. Pero todos conocemos las gyozas por los restaurantes de sushi, sobre todo porque la comida japonesa se caracteriza por el sushi en todo el mundo y siempre de entrante, pues solemos pedir las gyozas, que es un plato muy rico, se prepara muy rápido, no es difícil, pero a la vez es súper gourmet. Hoy voy a intentar transmitiros la esencia de las gyozas, vamos a intentar conocer todos sus secretos, vamos a intentar prepararlos de la manera más tradicional posible y una de las cosas más importantes, las vamos a probar en un restaurante auténtico japonés. Así que nos movemos para allá. Bueno chicos, estamos en uno de los restaurantes de sushi aquí en Madrid, básicamente hemos venido aquí porque es un sitio japonés y queremos probar las gyozas japonesas. Por aquí tenemos 4 unidades con su salsita, por 7 euros, tienen muy buena pinta, parecen estar súper crujientes, como no la cervecita. A ver, están súper crujientes por todos los lados y eso es raro porque normalmente solamente el fondo suele estar dorado, pero lo demás está blandito. Lo que pasa aquí, creo, creo que lo han frito todo en una freidora y por eso ha quedado crujiente por todos los lados, pero bueno. Son unas gyozas de cerdo, las más clásicas, las que vamos a intentar hacer nosotros en casa. El relleno huele a jengibre, un poco de aceite de sésamo y obviamente cerdo. Está bastante bien a pesar de que cruje demasiado, cruje más de lo que debería crujir. Una guioza clásica, pero me gusta, el relleno está súper rico. Vamos a probarla ahora con la salsa, a ver. Conclusión, la guioza está súper rica, pero la salsa casi no la siento. Ya sabemos todos los ingredientes, ya sabemos cómo sabe. Vamos al supermercado a pillar todos los ingredientes y a cocinar. Bueno chicos, ya estamos en el hipermercado para pillarlo todo de una vez, así que vamos a hacer la compra y a cocinar. Let's go. Bueno, lo primero, la carne. Vamos a utilizar un cerdo porque lo principal en las guiozas es el cerdo, que es la base del relleno. 400 gramos por casi 8 pavos. Lechuga iceberg, una unidad por 0,89 para darle ese toque crujiente al relleno de las guiozas. Un manojo de cebollino tierno para uno de los componentes de ese sabor asiático. Una cajita de setas también para el relleno por 1,20. Y por último, los dos principales componentes que crean ese sabor asiático es el jengibre y el ajo por 1,50. Una botellita de salsa de soja por 2 euros porque existe alguna receta asiática sin salsa de soja, no creo. Aceite de sésamo por 1,80 para ese toque umami. Y la salsa teriyaki para decorar, que a mí me encanta. Por 4 euros, pero la botella es grande. Bueno, ya lo hemos pillado todo. Lo único que nos falta es la sal, la harina y un fil transparente para cubrir la masa. Pero eso lo tenemos todos en casa, así que a la caja y a cocinar. Bueno, empezamos a cocinar. Pillamos un bol grande, tamizamos 200 gramos de harina de trigo, sal al gusto, 110 mililitros de agua. Y ahora, o bien puedes amasarlo a mano, primero con la espátula, luego lo pasas a la mesa y lo amasas con las manos. Pero yo, a partir de hoy, gracias a Dios, tengo mi nuevo robot de cocina. Me encanta. 7-10 minutos y está lista la masa. Mientras se hace la masa, vamos a hacer la parte más importante, que es el relleno, porque es lo que le da el alma y el sabor a la guioza. De hecho, guioza es un tipo de dimsum en panadillas chinas. Y dimsum significa algo como hasta el corazón o algo así, no me acuerdo, no sé. Vamos a picar dos hojas de lechuga, la pasamos a un bol, un poco de sal, la mezclamos bien con la lechuga y exprimimos el exceso de humedad para que el relleno luego no salga demasiado acuoso. Pillamos tres cebollinos, le quitamos la raíz e intentamos picarlo de la misma manera. Se une a la lechuga, también vamos a picar la misma cantidad de setas que de cebollino. El tipo de las setas puede ser el que más te guste. Y así ha salido nuestra masa, que vamos a cubrir con film transparente y la dejamos reposar al menos una horita. Y ahora, lo más importante, vamos a convertir este trozo de cerdo en carne picada. Mira qué textura. Es importante que el cerdo no sea magro, sino que tenga algo de grasita, porque el sabor asiático lo requiere, va adentro. También vamos a rallar dos dientes de ajo, una cucharadita de jengibre rallado también, vinagre, salsa de soja, un poco de aceite de sésamo y lo amasamos. Y mira lo que nos sale. Uff, qué pintaza. Al sacar la masa, la espolvoreamos un poco con harina por los dos lados, la aplanamos ligeramente. Y a partir de aquí, pues hacer lo que quieras. O bien seguir extendiéndola hasta obtener el grosor que tienes, o bien, como yo, montar la máquina de pasta. Y ir extendiéndola hasta el grosor que tú quieras. Ahora vamos recortando los círculos, más o menos así, con este diámetro. Ahora llenamos la guioza con nuestra carne, mojamos los dedos, untamos el agua en el perímetro, juntamos los bordes y vamos dándole la forma de guioza. Sartén grande a fuego medio-alto, aceite de girasol, vamos poniendo las guiozas. Coca-Cola, Coca-Cola normal y Coca-Cola. Cuando las guiozas estén así medio doradas, vertemos un poco de agua y cubrimos la sartén con la tapa. Y esperamos hasta que se evapore todo el agua. Y por aquí están las guiozas. Uff, servimos las guiozas. Y por último, como no, vamos a hacer la salsa que va a complementar ese plato, esas guiozas, para que el plato final quede brutalísimo. Salsa de soja, la misma cantidad de vinagre de arroz, un toque de aceite de sésamo y un poco de copos de chile, por si te gusta picante. Es mejor reposarla unos 10-15 minutos al menos, para que la salsa se aromatice y esté perfecta. La salsa, un poco de sésamo y listas nuestras guiozas japonesas. Muy rica y con la salsa están espectaculares. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta receta. La hemos estado grabando dos días porque ayer teníamos mucho lío. Decidme en los comentarios qué queréis ver en la siguiente receta. Como podéis observar, hemos vuelto a este formato porque en mi Instagram habéis dicho que os encanta. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por aquí también os dejo mi TikTok. Gracias por verme. Hasta luego.